Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, los peines de planta fila. Buenos días a todos. Tenemos el placer de presentarles el festival de Navidad. En primer lugar, los niños y niñas de educación infantil, vamos a cantar a los villancocos. ¡Han nacido huesos y feliz Navidad! 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 Buenos días, los de primero y segundo vamos a cantar dos villancicos. Los títulos serán los tres pastelitos y en Navidad turrón y matapar. Un aplauso. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapar. En Navidad, en Navidad, turrón y matapar. Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, llueve. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapar. En Navidad, en Navidad, turrón y matapar. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. En Navidad, en Navidad, turrón y matapar. En Navidad, en Navidad, turrón y matapar. Mi familia, lo pasame. Amor villancicos, con ritmo ya lo ves. Mi familia, lo pasame. Amor villancicos, con ritmo ya lo ves. En Navidad, en Navidad, turrón y matapar. En Navidad, en Navidad, turrón y matapar. 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 Marina, leche, huevo sin miel. Voy a hacer un gran pastel para Jesús, María y José. Creo que es mejor si preparo tres, tres pastellitos llevaré para María y José. Y a Jesús, y a un chiquitito, un trocito le daré. ¡Vamos! Y a un chiquitito, un trocito le daré. ¡Vamos! Y a un chiquitito, un trocito le daré. ¡Vamos! Y a un chiquitito, un trocito le daré. A continuación, los niños del segundo ciclo de primaria cantarán los villancicos de Din, Don, Dan y Manolo y Sautobús. Esperamos que les guste. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Muchas gracias y feliz Navidad! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!